mi gente como están bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es delimar estamos en los blogs más fui al Dollar Tree a comprar este y al Walmart a comprar este un regalo que me tocó en el trabajo para un niño de cinco años que quería quiere Spider-Man no dijo específicamente qué tipo de Spider-Man quería o sea si quería solamente te pusieron un toy de Spider-Man para un niño de cinco años le compré el lego para que se hiciera el Spider-Man ese no he comido nada fui al Dollar Tree a comprar papel de regalo porque en Walmart está a dos y pico y en el Dollar Tree pues ustedes no sé si saben subieron los precios o sea le subieron 25 centavos a todo incluyendo los dulces si antes no iba tanto al dólar ahora menos ahora voy a lo necesario porque verdaderamente si es un dólar perdón poco a poco un dólar este si va más de uno llegaba a los 50 y pico imagínate este ahora un dólar 25 si compré nada más que tape y un como se llama y el papel de regalo y ahí se fueron dos y pico o tres y pico algo así imagínense ustedes voy a ir al al pueblo y saber que me compro no tengo hambre pero tengo que comer algo porque yo sé que ya a las 3 de la tarde voy a estar con una hambre horrible tengo un sueño horripilante yo todavía tengo el regalito que me regaló la compañera de trabajo aquí en el carro como ya no puse árbol y estoy empaquetando ahora las cosas pues de nada vale dale viejita que no te vi y viejito ay chicas tengo un dolor en el cuerpo como si me hubieran pasado una troca encima y es que ayer yo caminé yo caminé que ustedes no tienen idea yo fui a cuántos supermercados yo fui Walmart Sands Walmart Sands y Aldis fui a tres supermercados después fui a ve se me olvidó que no compré bolsitas de voy al dólar de la casa bolsitas para la fruta aunque yo lo puedo poner en en unos bolsitos yo creo que voy a hacer eso entonces tengo que editar el video de ayer ay yo no sé si dije que hoy es lunes hoy es lunes yo creo que por eso estoy desgada porque hoy es lunes qué horror quisiera estar en mi casa esta semana es mi última semana trabajando aquí y entramos en vacaciones pero sigo trabajando bueno voy a trabajar extra no en este trabajo sino cuidando un niño por tres días creo que son ajá creo que son tres días y quedarme esos chavitos y nada mi chica déjame entrar a la publicidad hablamos nunca dios necesito despertarme me estaba durmiendo oh my god me compré pitas yo le enseñé lo que me comí pensé que le había enseñado hoy me comí una pasta una pasta sara estaba editando un video de ayer el domingo este me estaba durmiendo es horrible y eso que no tengo marido porque si yo llego a tener marido estuviera peor porque ustedes saben que los maridos por las noches por las noches tienen un apetito que oh my god quieren comer de todo y hasta te quieren comer a ti yo estuviera chacho con una ojera pero que rico sería por lo menos esa excusa serviría de algo estoy cansada porque hice algo anoche pero estoy cansada de que porque no hice nada no tengo marido para echarle la culpa no tengo marido aunque hay uno en el trabajo que me tiene me tiene loca yo le digo que este es mi yo le digo mira mi esposo a la compañera de trabajo me tiene loca pero él no lo sabe después que él no lo sepa estamos bien porque yo a donde trabajo no me gusta ensuciarlo estar con alguien del trabajo es un dolor de cabeza porque si no funciona tienes que ver a esa persona todos los días y te entran unos ataques de cuerno oh my god que los celas hasta el del viento no, no podría con eso y yo que soy celosa y puertorriqueña después ay bendito se jodería el americano ese es más pediría un transfer ay yo soy broma pero de que somos locas somos locas algunas no todas tengo no tengo hambre pero pero tengo hambre ajá no sé explicarle tengo y no tengo hambre es ansiedad compré este micrófono y lo compré para el carro o sea voy a poner el teléfono pero aquí en el carro pero me falta la otra pieza que la tengo en mi casa a ver que funciona y si funciona les dejo saber ayer fui a hacer compra y tuve que comprar comida porque me levanté como desorientada esta mañana como que no sabía si estaba en mi casa o no estaba en mi casa no sé algo pasó no sé la cuestión es que me bañé me vestí o sea me hizo tarde no sé por qué hoy por la noche voy a preparar todo porque anoche no preparé nada qué rico agua no me acuerdo que antes yo decía el agua no sabía nada que esto que lo otro pero cuando hace calor qué rico hace una calor de madre ya mismo yo me derrito ya mismo van a ver la delima en la silla en la brea coño si esta calor le hiciera por lo menos alguna magia conmigo me hiciera me chupara así y me pusiera flaquita pero no al contrario ay no qué horror si fuera así que me pusiera flaquita ay Dios mira no desearía nunca que llegara el invierno negativo sería enemiga del frío yo creo que todas pero ay no es una calor insoportable hizo que estoy debajo del palo para que fuera menos caliente pero la temperatura tiene que estar como en los 80 tuve que hasta que prender el carro y y como se llama y prender el aire porque es que no podía me estaba dando ya el sueño ya me estaba dando el mimiski me estaba desofocando ya en serio que si me vas a encontrar me vas a encontrar por el rotito y la peste porque mira de verdad que me estaba me estaba como que yendo en un sueño como que no podía estaba editando y de momento me fui y empezaba sudando y sudando y sudando yo dije no 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 espérate déjame levantarme prender el aire porque si no me va a bailar el imal no chacho me iba a ir con los panchos me iba a ir con el cantante mexicano ay dios mi verdad que estoy relajando con eso pero una de verdad fuera de chiste si tu si tu estas en un carro y hace calor te puedes morir ya iba a estar mira cantando este belén y los pastores allá arriba ay señor déjame irme son las 12.46 van a ser la 1 4 días faltan que se vayan rápido pero yo no se para que porque como que me tengo que levantar temprano trabajar 3 días o 4 no me acuerdo tengo que chequear el test el mensaje ojalá sean 3 nada más porque de verdad que quiero dormir así digo yo y no duermo nada tengo que comprar las burbujas por eso voy a trabajar también si no lo cancelaba porque con eso voy a comprar para comprar 4 cajas la de esto de para empaquetar estoy guardando todo y se me olvidó cada vez que recibía esos esos papeles en el de supermercado en el correo los botaba pero voy a este a guardarlo para usarlo para empaquetar las cosas las figuras y eso y los vasos de cristal y todo eso la camarón yo creo que lo que me tiene así ansiosa es que añadí un bill más más caro como lo voy a pagar o sea de que lo puedo pagar lo puedo pagar pero me limita a muchas cosas me limita a muchas cosas ya no puedo estar comprando afuera tengo que comer en casa traer cosas de la casa ya pero tengo que hacer ese sacrificio ni modo aunque no me gusta traer comida bueno sándwich frutita aquí frutita allá hasta febrero a mi hijo lo mandaré ya a finales de enero para en casa de mi hermano para yo quedarme solita en casa y no tener una pared extra en mi casa para yo hacer todo y no tener que hacer doble trabajo doble limpieza porque no se puede como a mediados de febrero lo mandaré de verdad que sí porque no ya acabaron bueno nada mis chicas las veo hablamos mañana cuídense mucho no se olviden suscribirse no se olviden comentar no se olviden compartir denle muchos likes no se olviden de esos likes no se olviden de comentar no se olviden de compartir compartan mi canal para que podamos seguir creciendo y ver los videos hasta el final así que bye no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden